En esta noche clara de límpidas estrellas Y de luna que ilumina la fe de nuestro amor En esta noche clara que no pongas una nube Que nuble las estrellas, que nuble mis pasiones Entrégame tus besos y responde a mis canciones En esta noche clara, entrégame todo tu amor Entrégame tus besos y responde a mis canciones En esta noche clara, entrégame tu amor Entrégame tus besos y responde a mis canciones En esta noche clara, entrégame todo tu amor Entrégame tus besos y responde a mis canciones En esta noche clara, entrégame tu amor En esta noche clara, entrégame tu amor En esta noche clara, entrégame tu amor En esta noche clara, entrégame tu amor